También de esta campañita, que me parece una mentada de madre para la comunidad migrante, en redes sociales, que dicen que le ofrecían a la gente dinero para ir a aplaudirle a Andrés Manuel López Obrador. Algunos dicen que ofrecían 100 dólares, otros 150 dólares. Ferriz dice que lo tiene muy confirmado, 80, 100 dólares. Eso es faltarle al respeto a las audiencias, eso es faltarle al respeto a la gente. Fueron miles de personas, que los cuenten bien. También hay que decir que varios medios de comunicación en México parecía que escogían las imágenes con menos personas. Pero benditas redes sociales, Ricardo Sevilla, que no permitimos que los medios corporativos mientan descaradamente. Y si mienten, quedan exhibidos, porque aquí están las imágenes, aquí está también nuestra verdad. Así es, ahí están las imágenes puntuales de estas redes sociales que tanto odian ellos, que tanto recudan y sin embargo se expresan a través de ellas. Este sujeto, Pedro Ferriz, lo estaba diciendo el amigo Eric de Sidiria, pues bueno, parece una locura, pero el más cuerdo de los tres resulta ser el abuelo, el que veía ovnis, porque así están de distraídos. Son unos cabezas huecas y por supuesto no hay datos duros que nos diga este personaje y todos los que están acusando esa grasejada. Pues bueno, imágenes, sobres, gente recibiendo ese dinero y quién lo está dando, quién lo da, por qué lo da y quiénes son, a quién se lo da. No hay imágenes, no hay fotografías, no hay nombres. Entonces, estos son ocurrencias. Lo cierto es que se están haciendo del baño en los calzones y perdón por el exabruto, pero es que ya no tienen de dónde sacar. No hay datos duros, no hay información palpable. Entonces, tienen que recurrir a lo que siempre han hecho, al descrédito, a la difamación, pero ahorita sí se están topando con pared, porque antiguamente, durante el régimen priista y panista, pues no existían estas redes sociales, no existían estas opciones informativas y si existían, apenas iban increchendo. Pero ahorita están consolidándose plenamente y la gente se está informando y está conociendo esas imágenes, esos videos, esos reportes como el que ayer se hacía aquí en Sin Censura, de ese personaje al que tú entrevistaste y que es una persona que vive allá y que dijo algo importantísimo. No, nosotros queremos que le vaya bien a México. ¿Por qué? Pues porque también estamos pensando en el bienestar de nuestra familia y también queremos regresar y no se había podido regresar. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía que huir del país gracias a ese régimen neoliberal que permeaba. Y ahorita, pues ahí está, el presidente de la república, en las dos ocasiones que ha ido a Estados Unidos, durante su mandato, pues ha sido recibido con algo que nunca Calderón, nunca Peña Nieto, en ningún lugar donde se presentaran, iba a ser o fueron recibidos de esa manera, sino abucheos, agitomatazos, y lo merecían plenamente justamente por eso. Y esto, pues, por favor, este AMLOFES, ¿quién lo está haciendo? Pues la gente, la gente de aquí, la gente que mira con mucho gusto que se está teniendo un gobierno de izquierda, pero más allá de izquierda o derecha, que está privilegiando y atendiendo a lo que dijo que iba a atender a los más pobres, a los más necesitados. Y eso es lo que está ocurriendo, creo. Así es. Oye, Ricardo, para...